Ilde, profesor, bienvenidos al mundo del locopolio. No sé si habéis escuchado del locopolio. Sí, cómo no. Este es un nuevo tablero, estamos estrenando tablero hoy, gracias a nuestro amigo Ilde. Ilde, descríbeme qué es lo que se ve aquí, qué pasa en el centro del locopolio, qué pasa ahí en la ciudad, cocodrilo, qué sucede ahí, explícame. Una batalla campal que tienen ahora mismo quizás los políticos. Ahí tenemos, bueno, se parecen. ¿Se parecen? Sí, aquí tenemos al Mimísimo, a Mimito, por ahí está Navarro, Varela. Oh, están emboliados ahí, parece un mafazo. ¿Quién le mata por ahí? Aquí tenemos a Alma. ¿Tiene la cara apretada? Zulay, Blandón, Balbina. ¿Y Balbina por qué se está mordiendo solita hoy? ¿No tiene con quién? ¿Nadie quiere pelear con ella? Oye, ¿está Montblower también? Sí, Pinilla, los pavipollos, los mules, los dinosaurios. Ahí a la vida, ¿eh? Genaro también. Genaro, Genaro. ¿Y él? ¿Y el panameño ahí? El panameño, tú sabes. Sufriendo. Sufriendo. Qué barbaridad. Oigan, esto es el locopolio, esto funciona así. Hay una serie de dados que tienen colores de diferentes partidos políticos. Tenemos los del cambio democrático, que mucha gente dice que están cargados, no sé, para qué ver. Los del panameñismo, están los del PRD, aquí están. Los del FAT, tenemos el Molirena, tenemos los independientes. Y como siempre, un dado para el PP. Bueno, no tienen mucha gente, o sea, no hay para dos dados, o sea, para uno nada más. Así que, ustedes tienen que escoger, esta es la primera vez que en el locopolio van a jugar dos personas a la vez. Ustedes tienen que escoger unos dados, pero yo siempre trato de forzar una alianza. En este caso con ustedes los voy a forzar a que tomen una orientación política. Así que, afuera, los independientes. Deciden. Profesor, ¿qué edad usted escoge? Yo voy por el CD. ¿Así? Va a ganar, sí. Va a ganar. ¿Está convencido? Sí. Oh, le confieso que usted es el primero que agarra los dados del cambio democrático. Bueno, ya va a coger. ¿Valiente? Sí, es lo que la gente va a votar. Usted ha hecho una declaración hoy, usted va con cambio democrático. No, 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 tampoco, no, 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 no me malinterprete. Por el único que sé que no voy a votar es por cambio democrático. Pero sé que va a ganar. Ah, bueno. Ni modo, pues. Pero sea optimista, güey. Bueno, sí. Sea optimista. Hildes, ¿cuáles coges tú? Dame los Molirena. ¿No? Los picagallos. ¿Eres un pavipollo? No, no, no. ¿Cuántos canguros te dieron con estos dados de Televisión Nacional? Ninguno. Ninguno. Cero K. Bueno. Cero K. Cero K. Vamos a eliminar los dados y ahora tienen que escoger una ficha y les voy a explicar rápidamente. Esta es la zapatilla del pueblo italiano. El cocodrilo político. Tenemos el fat. Igualito. El jamón. El pavipollo. Jurassic Pachi. El toro. Tenemos aquí filete. Por Panamá, güey. Tenemos a la pachita. Mucha gente que tengo vestida de pachita por ahí. La rata, el dirigente deportivo. Nadie quiere esta gente. Tenemos a Momlauer. Aquí está, Momlauer. Este, el favorito tuyo. El búfalo. Cheyo. El búfalo sexual. Y nuestro amigo. Se parece, ¿no? Igualito. Igualito. No. Falta algo. Espérense. Igual. Ahora sí se parece. Ahora sí se parece. Como el de la valla, ¿no? La valla. Sí, así. El mismo Camacho dijo el otro día que es que es el cabezón, dice. Lo dijo Camacho, no lo dije yo. Está en la entrevista. Bueno, ¿escojan una ficha? Profe, escojo primero. ¿Profesor? No, escojo el... De jamón. ¿Ah, de jamón? Sí. La compradera de gente, ¿no? Tú dile. No, hago mimito. ¡Ajo! El primero que... Pero lo hiciste como con odio. Fue como que... No, no, no. ¿Eh? Normal. ¿A ti te gusta dibujar a mimito? Si gana, es fácil de dibujar. ¿Ah, sí? Fácil, no hay que dibujarle mucho pelo ni nada de eso, ¿no? Se ahorra uno lápiz ahí. Lápiz. ¿Ahorras lápiz? Sí, claro. Bueno. Menos tinta. Arranca usted, profesor. Tres. Tres. A ver, se mueve. Uno, dos, tres. Avenida de los gladiadores, sus amigos. ¿Usted qué opina de eso? ¿Qué opina de los gladiadores? ¿Existen? ¿Eso es un mito? ¿Qué será? No, los gladiadores existen. ¿Ah, sí? Sí, pero son un fracaso. ¿Y por qué dice eso? No, pues no ganan ninguna partida. No ganan ninguna partida. En ortografía, ser en conducta. Usted que es director de lingüística, me imagino que usted analiza los tuits de estos señores, ¿no? Claro, sí, sí. Ser en lingüística. A matar. Y cuando tú los pones a argumentar, mira, allí la puerca torció el rabo. La de Yamón torció el rabo. Viene ahí después. ¡Oh! Nueve. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Carte. No, no, no. ¿Ah, sí? Carte. Avenida Finmecánica. ¿Tú hiciste alguna caricatura de Finmecánica alguna vez? Sí, he hecho varias. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo cuál para ver? Una macarronada ahí bien elevado eso. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y en el fondo, ¿tú qué opinas de eso? Porque la gente ve lo que tú dibujas, pero tú qué opinas de lo que sucedió ahí en Finmecánica? Todo este tema del hábito, la cuestión. ¿Qué opinas? Eso es algo bien turbio, ¿no? Ajá. Siento un poco complicado. ¿Complicado? Complicado, complicado. Te sientes un poco reservado a la hora de opinar. Sí. Pero tú prefieres opinar. Yo dibujo mejor, yo no dibujo. Mucha comisión, mucha comisión. ¿Usted qué? Sí, mucha comisión. Vale usted, profesor, pues. Estamos acercándonos a los tritazos y a las babosadas. Cuidado una cosa. ¿Cinco? Cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Boulevard Semis. ¿Qué pasó con el Semis? ¿En qué quedó eso? Yo creo que el Semis no quedó en nada. Y algún día habrá que investigar. Yo creo que, mira, los arqueólogos van a poder investigar bien qué pasó allí. Dentro de 500 años. ¿Van a encontrar realmente la posición del Semis? Van a encontrar lo que sucedió allí. ¿Los dólares de Afú? ¿O Afú con los dólares así? Bueno, Afú ahora afuera. ¿Afuera? Afuera, sí. Afuera del estadio. Salió de nuevo. Mira, ahí está. Pura, pura, pura. Está en la vida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Avenida Pavipollo. ¿Qué has dibujado tú de los Pavipollo? ¿Qué se te ocurre dibujarte? Si tú tuvieras que dibujar algo de los Pavipollos mañana. Yo digo que los Pavipollos están divididos. Están divididos en Mula Encuentro y en Pequipollos. Ahí hay que escoger la... O sea, si hay una división dentro de los Pavipollos. Sí, están divididos. Hay que escoger entonces. ¿Sabes qué? Eso que tú me acabas de decir es una real babosada. Ha ganado un paseo en moto con Gerardo Solís. Chus. En la Harley. ¿Y 10? ¿Y qué tal? ¿Peligroso eso? Peligroso, peligroso. Dale, profesor. ¿Lo están dejando atrás, profe? Sí, sí. ¿Nueve? Nueve. Estamos puros nueve. Nueve, nueve por todos lados. Sí. Están pinchando los dados. ¿Te dan cuenta? Están pinchados, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Babosadas para usted. Dice. Su casa ha sido reavaluada. Múdese o muérase. Sí. ¿Dónde se va a mudar ahora? ¿Qué le da barro en su casa? Bueno, habrá que mudarse allá para Buenaventura. ¿Para Buenaventura? Sí, claro. Allá hay buenas fiestas. ¿Buenas fiestas? Buenas fiestas, sí. Hay carteleras boxísticas. Hay muchas noticias, sí, sí. Hay carteleras boxísticas allá. Dice que Juan Carlos Tapia va a dar el programa de allá. ¿Ah, sí? Sí. Ya no va a tener que hacer comentarios políticos. Exacto. ¿Dentro del mismo programa de la pelea puede hablar de la pelea? Lo mejor del boxeo. Hilde. ¡Diez! Hilde, estás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Seguimos sin agua, Hilde. ¿Qué problema? ¿Ase que hace ya el agua? ¿Se da el agua? Me la quita. ¿Sí? ¿Te la quitan? Normal. Como todo el mundo. ¿Y qué tú haces entonces el día que no te puedes bañar? Dibújate. Hace caricatura. ¿Hace caricatura también? Sí, también. ¿Te bañaste? Ni modo. Ni modo. Agarrar agua en Cuba. Si tuvieras que hacer una caricatura acerca del problema del agua. El panameño bañándose en los culecos con jabón y cepillo. Ahí es la única forma, ¿no? Ahí sí hay agua. Ahí no falla. Mira, por eso que tú acabas de decir, por hablar mal del NAN, que es una institución tan, tan eficaz, tan eficiente, va tu tuitazo. Te tengo un expediente. ¡Tómalo motil! ¿Nunca te han dicho que tiene un expediente tuyo? No. ¿Nunca te han dicho? Camacho. ¿Camacho te dijo? Pues sí. ¿De repente? El expediente es X. ¿No tienes miedo así de que de repente hay un expediente por ahí tuyo escondido? No, no. No creo. No creo. Tú que has dibujado tanto en contra del gobierno o de otros gobiernos o lo que fuera, pero tú has dibujado en contra del gobierno. ¿A ti nunca te ha llamado cucalón así de repente? No, gracias a Dios. ¿No? Todavía. Digo, pero después de este programa, te veo mal. ¿Quién sabe? Ojalá no. Ojalá no. Vamos a ver. Tres. Tres. Uno, dos, tres. Ingresos y activos estatales. Se salvó, pues. Está en la papa. Usted tiene acceso a ingresos y activos estatales. Sí. Para comprar dos guangombrón. ¿Qué va a hacer con guangombrón, Díaz? Con eso puedo comprar dos guangombrón. ¿Dos guangombrón? Sí, y uno por allá por Bocas también. También. Hay unas playas bonitas allí. ¿Ah, sí? En Bocas, sí. Esa es una exclusiva. ¿Usted tiene alguna información por ahí? ¿Usted tiene más información que Martinelli? Parece que sí. ¿Ah, sí? Sí. Pero no tengo puñetazos. Ok, bueno, vamos a la última, Ilde, pues. ¿Dónde están tus fichas? ¿Se perdió? Ah, ya la vi. Tres, uno, dos, tres. Le palaste a la garceta. ¿Cómo sería el palacio de las garzas, Ilde? Desarrolla. ¿Cómo sería el palacio de las garzas si gana Varela? ¿Qué cambios tú crees que haría Varela? Imagino que a la hora de entrar tienes que entrar con cintillo, ¿no? Primero. Pagué un cintillo. Lo básico es que tú te pagas tu cintillo. ¿Qué cambios tú piensas que pueden haber en el palacio de las garzas si gana Varela? Open Bar. ¿Open Bar? Sí. O sea, las francachelas son abiertas. Exacto. O paga, o tienes tu VIP a las francachelas. Si gana Navarro. ¿Navarro? Eh... Puede poner un ring también. ¿Y qué? Un ring de boxeo. ¿Un ring de boxeo? Navarro puede boxeador. Ah, kitfilete. Kitfilete. Sí, 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 sí. Aquí está kitfilete. Yo creo que a Navarro no le pegan en una boda. ¿No? No. Es puro movimiento. Se la juega. Bueno, es que... O sea, de nada, como se mueve así, de repente, él ya tiene más o menos el movimiento. Ah, 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 ah. Bueno, y si gana, y si gana Mimito. ¿Va está Genaro? Espérense. Quedaría igual como está. No cambia nada. ¿Igualito? Igualito. El presidente, Martinelli, sentado en la misma silla. Igualito. ¿Para qué va a estar el otro mundo? Y ya, igualito. ¿Y Genaro? Pintan la presidencia rojo. ¿Todo rojo? Sí. Ya no sería el salón amarillo, sería el salón rojo. Salón rojo, exacto. Qué barbaridad. Oiga, estos fueron Inde y el profesor Candanedo. Gracias. Ya volvemos.